Amigos de Isof Rescate de Supervivencia Para el día de hoy Les traigo este rifle poderoso en 4.5 El calibre Este rifle se llama Whisper CFX Y es de fabricación española Marca Gamo Ya El rifle como tal lo pueden ustedes observar Trae su silenciador arriba Este rifle está más o menos En un costo de 1.150.000 pesos Ya Trae una cinta ventilada Para Colocar la mira En este caso Tenemos la mira fuera del rifle en este momento Mira la colocaríamos acá arriba ¿Cómo es el funcionamiento de este rifle? Este rifle para cargarlo Trae una varilla acá Ya que es de cañón fijo El cañón no se parte Trae una varilla acá abajo Que es para cargarlo Jalamos hacia abajo Ya Cortamos abajo Hasta el tope que haga clic Y automáticamente él está cargado En este momento solo es Girar la perilla hacia arriba Vamos a hacer un acercamiento Notamos La recámara Donde se aloja El diabolo Los diabolos Son Pequeñitos Vienen para rompimiento O vienen para perforación Lo que uno quiera Depositamos el diabolo acá Con la uñita que está aquí arriba Cerramos Y automáticamente el rifle Queda cargado Este es el seguro Debemos verificar que esté contra el disparador El seguro abajo Bien En este momento el rifle está cargado Este rifle dispara a mil FPS por segundo Su potencia es muy fuerte Hay que tener mucho cuidado Recordemos el decálogo de seguridad con las armas de fuego Nunca apunte a objetos a los cuales no piensa disparar Y de ahí para abajo el resto de normas que hay En este momento vamos a realizar el disparo a 20 metros del blanco Para ver el alcance que tiene este rifle Bien Entonces vamos a proceder Vamos a proceder a impactar el blanco Para ver la capacidad que tiene a 20 metros Ok Entonces listos para disparar Juntamos Reconocemos el objetivo Fuego El impacto perforó bastante el blanco La potencia del rifle es bastante fuerte Los invito a que me regalen un like en la página Y compartan mis publicaciones Constantemente subimos álbumes de fotos con nuevos productos Entre estos este tipo de rifles Cualquier contacto al 310-201-8863 Con gusto despejaré sus dudas